Un acontecimiento para el país desde el punto de vista de la influencia positiva del deporte y que las imágenes de lo que pasó por estas horas en Buenos Aires hoy sea también una manera de promocionar los atractivos de nuestro país desde el punto de vista turístico y que haya llegado a una final tan vibrante entre Istambul, Madrid y Tokio. Se ha alcanzado un gran logro, ¿no? Es la sede de los Juegos del año 2018 a la juventud y esto renueva infraestructura deportiva, motiva a muchos jóvenes al maravilloso mundo del deporte y los valores que esto representa, en salud, en educación, en inclusión social. Y todos teníamos corazoncito con Madrid, con España, pero sabíamos que Tokio era la gran candidata. Poco sorprendido ahora que terminó la elección para una eliminación tan rápida de Madrid. La verdad que hubiéramos querido, por una cuestión afectiva, de organización, hasta de uso horario en lo que va a ser la preparación de nuestros deportistas para ese momento que hubiera sido elegida. Pero bueno, Tokio seguro que nos va a sorprender por su capacidad organizativa, por su tecnología. Así que ahora trabajar fuertemente, a seguir trabajando para que nuestras delegaciones, cuando llegue ese momento, puedan dar lo mejor. No tenemos que olvidar que hace nueve años atrás, diez años atrás, en el año 2002, no pudimos organizar un juego sudamericano producto de la crisis de nuestro país. Hoy este presente nos demuestra que Argentina puede tener la confianza de la comunidad deportiva internacional para hacer este tipo de asamblea y para hacer los Juegos Olímpicos del 2018 de la juventud, que ya estamos trabajando para que sea un éxito para recibir al mundo y para que nuestros deportistas puedan dar lo mejor. Creo que salió muy bien, creo que todo el mundo está muy conforme. La elección fue una elección, como decíamos, en vez de dos vueltas, tuvo tres vueltas porque el desempate fue, digamos, una nota diferente. Y bueno, creo que terminó este primer anuncio, estamos contentos y ahora todavía hay un largo camino por recorrer, falta el deporte y la elección al presidente. Yo creo que es una candidatura muy segura, una candidatura financieramente muy sólida y que evidentemente convenció a los miembros del COI como la más apropiada para este momento. Todos nosotros lo hicimos esto y demostramos que podemos recibir al mundo en paz y con buena organización. Esto es un muy buen paso para la Argentina frente al mundo del olimpismo. Durante la presentación o a través de la presentación queríamos apelar a la audiencia y manifestar el poder del deporte. Y la importancia de la expansión del movimiento olímpico, ese fue nuestro foco. En ese sentido, Tokio 2020 está en el mejor lugar. Queríamos explicar eso. En 1964 fue así. Los Juegos Olímpicos del 2020 serán no solamente para Japón, sino también para Asia y para todo el mundo. Será una oportunidad de extender el mensaje del olimpismo. Yo espero que Tokio tenga facilidades para los jubilados. Pero además de eso, si mi corazón sigue joven, sin duda quiero que los Juegos sean seguros, estén muy bien organizados, teniendo en mente el bienestar de los atletas. Eso es lo más importante. Los Juegos que hemos tenido en los últimos 10 años realmente han tenido al atleta en el centro de la atención. Y creo que Tokio 2020 seguramente lo hará también.